¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡De desplásate, desplásate! ¡De desplásate, desplásate! ¡No te despreces! ¡Vamos, sí! ¡Eso! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Botea, Yuri! ¡Eso es lo que está aquí! ¡Eso es lo que está aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos! 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 ¡Lo sintió Geta! ¡Eso es hermano! ¡Vamos! ¡Aquilín! ¡Tropelo! ¡Acerca de la barra! ¡Un segundo! ¡Vamos! ¡Salta ahí! ¡Salta ahí! ¡No! ¡No se atras! ¡Arriba la guardia! ¡Arriba la guardia! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Cao! ¡Cao! ¡Es laеля de traición! ¡には, es larea de traición! ¡Aquilín coloca! ¡Eso es! ¡No sobe el culo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Súbreal turnos. ¡Junto undo! ¡Vamos! ¡Va completamente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espe! ¡Ç vainas! ¡Se hará... ¡Vamos! 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 ¡Rodilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Castiga la pierna, castiga la pierna! 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 Vamos, vamos, vamos. Dale, vamos, vamos. Vamos, ahora, juntéalo. Vamos, juntéalo, juntéalo. El planchismo rey. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Sale! ¡Vale, sale! ¡Vamos, Yuri! ¡Pyy, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, comandó! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Organ noras! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! ¡Vamos, Yuri! Vamos, desplásate. Eso, Yuri, dale. Esparrea, desparrea. No, 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 no. Vamos, dale. En rodillas, en rodillas. El tuyo, vamos, suyo. El tuyo. 20 segundos, Júli. Vamos, vamos, cambia la guanilla. Vamos, vamos, cambia la guanilla. ¿Estás cansado ya? Júli, él va cansado. Vamos, Rolín. ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Dale, después tenemos que poner el índice. ¡1 segundo! ¡Ey, Júli! ¡Mierda que no te sabe! ¡Vamos, Júli, vamos! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Vale, vale! ¡Eso es eso! ¡Muchas gracias a todos los maestros! ¡Gracias por aquí! ¡No, ahora! ¡Vistante a este lado, el ganador, el séptimo comandante, modalidad K1, Stating Profesional, es... ¡Alemano, Júli! ¡Eh! ¡Alemano!